Más que el mejor de tus amigos Más que el cauce de tu río, más que un beso por tu piel Más que el abrigo para tu frío, yo quiero ser Yo quiero ser el número uno, el rey de reyes de tu corazón Yo quiero ser el número uno, tu dueño y tu más grande amor Yo quiero ser el número uno, el rey de reyes de tu corazón Yo quiero ser el número uno, tu dueño y tu más grande amor Música Engañosa, como puedo soportarte, engañosa se denota el antifaz Son tus besos los que me hacen adorarte Es tu cuerpo el que me hace regresar Engañosa, me lastimas con tus cosas Te conozco y me vuelves a engañar Engañosa, tan bonita como rosa Con espinas que no más hacen sangrar Engañosa, tan bonita como rosa Con espinas que no más hacen sangrar Siempre que hablo de ti Te dibujo con mis manos, mis palabras Y sin exagerar, yo les digo a mis amigos Que me amas, se voltean a ver Y me siguen la corriente, día con día Y murmuran después, que estoy loco y vivo en una fantasía Tan solo porque yo, desperto cada madrugada Escucho la voz en mi almohada Atrapada en la ilusión Tan solo porque yo Me enamoré de ti en un sueño Y ahora puedo ser el dueño De una hermosa realidad Y yo sé que tú Existes en mi vida Y eso no puede ser Tan solo una fantasía Estoy seguro que me estás extrañando Y sé que lloras por estar en mis brazos Estoy seguro que estás en la ventana Y que si toco, corres a abrir la puerta Dejemos de ese peito No tiene caso sufrir Sabemos que separados Ya no podemos vivir Estoy seguro que te sientes solita Y sé que mueres por tener mis caricias Estoy seguro que también te quiero Y ya no puedo estar más sin tus besos Gracias por haberte fijado En tu enamorado de tanto tiempo Yo estaba de ti ilusionado Tan desesperado Buscando tu encuentro Eras el amor de mi vida La fruta prohibida El más grande anhelo Y yo pensando en ti cada día Sabré que lo haría En cualquier momento Y si Dios Nos vimos un atardecer Y el amor Y el amor brotaba por toda mi piel Yo creí En un momento enloquecer Junto a mí Estabas por primera vez Y caminando Estaba charlando Charlando a tu lado De ti más me enamoré Y te propuse Que fueras mi novia Me diste por respuesta Un beso con sabor a miel Te conocí la gloria Con ese beso que me diste Con sabor a miel Como aceptar tu despedida Si te quiero Cada día más Como alejarme de tu vida Si no hay vida Si te vas Como fingir Que no hace daño Cuando vea Que tu amor no está Como ocultar Mi desengaño Al no verte Al despertar Y que le digo Al corazón Si me pregunta Donde has ido Si por amor Me ve llorar Como le cuento La verdad Y que le digo Al corazón Si necesita Estar contigo Si quiere verte Una vez más Como le digo Que no está Hay una persona En este mundo Que te quiere Mucho más Que te ama Que te ama De verdad Que te adora Más y más Hay una persona En este mundo Que se quiere Hasta casar Con alguien Como tú Es lo que Llegó a soñar Es lo que Llegó a pensar Seré tuyo Y nada más ¿Por qué no vienes? ¿Por qué te empeñas Y nada más? Y nada más Soy amigo de la luna Mis penas Una a una Las conoce muy bien Soy amigo de la luna Y tengo la fortuna Que ella es mi amiga fiel No, no sé por qué te has ido Contigo Contigo no has tenido Para que tú te alejes Para dejarme así ¿O será Que me olvidaste? Otro amor encontraste Y ahora entre sus brazos Disfrutas del amor Soy amigo de la luna Y toda mi fortuna Se fue con tu querer Soy amigo de la luna En mi alma no hay ninguna Razón para vivir Música 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 Por tu amor Me jugaré la vida No podrá Ni el mundo contra mí Porque tú Naciste a mí Medita Y tu amor Es todo para mí Lucharé Lucharé A muerte Con quien sea Venceré El miedo Y el temor Al final Yo gagaré La guerra Por cielo Mar y tierra Dependeré Tu amor Y seré Tu celoso Guardián Sentinela Sentinela Que viene Y que va Y sin duda De ser Un suicida Quien se atreva Mi casa A rondar Y seré Tu guardián Defensor Y mi cuerpo Será Tu prisión Aunque eso Me cueste La vida Pelearé Con quien Quiera Tu amor A muerte Música Muy acorde Con tu juventud Eres niña caprichosa Hermosa Rosa Con espinas Muy acorde De tu vanidad Visitante De mi soledad Te vuelves Cuando tienes Penas Soy Soy Agua Agua Cuando tienes Lupa Cuando quieres Ver El mundo A tu modo Luego Cuando tienes Lágrimas Soy Pañuelo Me usas Y te vas Cuando llega La música Te vas Cuando llega La música Te vas Música Por hacerte Mía Nunca he de decirte Nada Mi alma Seguirá Callada Escribiendo Lo cierto Sufriendo En secreto Dos Que necesitan Dos Para una Relación Para hacer El amor Siempre Hacen Falta Dos Y tu Amarme No Podrás Ya Tienes Alguien Más Toda Mi Vida Yo Me Voy A Lamentar Y Tu Amarme No Podrás Ya Tienes Alguien Más Toda Mi Vida Yo Me Voy A Lamentar Por haber Nacido Veinte años Atrás Por haber Nacido Veinte años Atrás D Tienes Tenes Úスト Un Europé Claire D Más Tienes clamation